Papo y yo es un videojuego independiente de los géneros de aventura y fantasía y el primero desarrollado por la empresa canadiense Minority, exclusivamente para la consola Play Station 3. Salió a la venta solo para su compra digital el 14 de agosto de 2012, en la tienda virtual Play Station Store a través del proveedor Play Station Network. El sistema de juego se compone de rompecabezas, ambientado en un mundo fantástico similar a una favela en alguna parte de Sudamérica. El juego narra la historia de Kiko, un niño pequeño que se embarca en una aventura junto a su mejor amigo Monster, una bestia de aspecto atemorizante aunque amigable. Sin embargo Monster tiene una adicción a comer ranas venenosas, que le provocan cambios en su personalidad y lo vuelven salvaje, llevándolo a atacar a sus amigos. Kiko debe atravesar un mundo surrealista y resolver acertijos y rompecabezas para encontrar una cura para la adicción de Monster, mientras aprovecha tanto los momentos apacibles de su amigo, así como sus ataques de ira. 2-3 La historia de Papo y yo está inspirada en experiencias personales del director creativo y creador del videojuego, Vander Caballero, quien retrató su relación con un padre alcohólico y abusivo a través de los personajes de Kiko y Monster. La adicción de este último a comer ranas venenosas y su posterior cambios de personalidad sería una metáfora de la adicción de su padre al alcohol y a los abusos que éste le propiciaba cuando era pequeño. 4-4 Argumento. Personajes. Kiko. Un pequeño niño que vive en una favela en algún lugar de Sudamérica. Tiene una estrecha amistad con Monster, pero su vida depende de encontrar la cura a la adicción de su amigo y para ello tendrá que resolver situaciones y rompecabezas mientras recorre su característico mundo. 4-4 Monster. De apariencia atemorizante, es un monstruo muy amigable y el mejor amigo de Kiko. Sin embargo, su personalidad y carácter cambian radicalmente cuando ingiere unas ranas tóxicas a las cuales es adicto. Monster se transforma en una bestia agresiva en llamas que no reconoce a sus amigos y es capaz de atacarlos y poner en peligro sus vidas. 5-6 Lula. Un robot de juguete amarillo, amigo de Kiko. Le permite levitar brevemente y lo ayuda a resolver los rompecabezas a lo largo del juego 7 Alejandra 8. En su primera aparición, guía a Kiko por el mundo mágico de las favelas, aunque mantiene siempre su distancia y no permite que el jugador se acerque demasiado a ella. Tiene la misma edad del personaje y, al igual que él, puede activar engranajes secretos dibujándolos con tiza en paredes y en el suelo, a menudo creando rompecabezas que Kiko deberá resolver para continuar. Por su diseño se caracteriza por tener líneas blancas horizontales pintadas a lo largo de sus brazos y piernas, como así también su cara maquillada de este color. Hola soy Sebastián Rojas 91 y vengo con un juegazo, ponen Google Game Torrens a donde está en el catálogo de zorras, perdón digo de juego y descarga. Gan el juego y el juego pesa 2 GB cuando termina de descargarlo, tiene que estar al 100% la descarga. Van a la carpeta del juego. Descargan el primer RAR. Mientras se descarga los dejo con Jorge. José. Grita el jefe decepción. ¿Acaso no sabe que está prohibido beber durante el trabajo? José. No se preocupe jefe, no estoy trabajando. Ejaculador precoz busca mujer para... Bueno, ya da igual. ¿Cuál es el vino más amargo? Vino mi suegra. El dinero no hace la felicidad, pero es mejor llorar en un Ferrari. Pepe, Pepe, en 25 años de casados nunca me has comprado nada. Es que vendes algo el sargento ordena. Fuego a discreción, y discreción murió acribillado el juez interroga al testigo. ¿Practica usted la prostitución? No, señor juez, la practiqué hace mucho tiempo, ahora la ejerzo. ¿Qué le dijo un plátano a una gelatina? Todavía no me desnudo y ya estás temblando. ¿Cuál es la diferencia entre un motor y un inodoro? En que en el motor tú te sientas para correr, y en el inodoro tú corres para sentarte. Un ciego le pregunta a un cojo. ¿Qué tal andas? Y el cojo le contesta. Pues ya ves. Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala, he dejado las drogas, pero no sé dónde. Era un cocinero tan feo, pero tan feo, que hacía llorar a las cebollas. El dinero no da la felicidad, pero prefiero llorar en un Ferrari. ¿Por qué la esposa de Hulk lo dejó? Porque ella quería un hombre más maduro. ¿Por qué los funcionarios públicos son ateos? Porque no creen que después haya una vida mejor. ¿Cómo sacas a Superman del agua? Pues oxidado ya que es el hombre de acero. ¿Saben ustedes por qué los hijos pequeños de Superman no se pelean entre ellos? Porque son supermansitos. Una mujer fea le dice a un hombre ebrio. Borracho. Y el borracho dice, sí, pero lo mío se me pasa mañana. X-Gensor como murió el hombre que inventó la cama de piedra. De un almohadaso. Le dice la vaca al ratón, tan pequeño y con bigote. Y tú tan grande y sin sostén. Se abre el telón y aparece un pitufo enseñando el culo. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Verano azul un judío le dice a otro. La marea sube. Comprala, comprala responde el otro. ¿Pero señora por qué se quiere divorciar? ¿Mi marido me trata como a un perro le pega, la maltrata? No, quiere que le sea fiel. Van dos aceitunas por la calle y una se cabe. La otra le pregunta. ¿Estás bien? Y le dice. Creo que me roto un hueso. ¿Qué dices si eres de anchoa? ¿Qué le dice una tanga a otra tanga? ¿Qué coño nos ponemos hoy? Oye, ¿tú estudias derecho? No, yo estudio sentado. Cariño anoche cuando soñabas me insultabas. ¿Y quién te ha dicho que estaba soñando? Abren la ISO. Apretan donde está el instalador y lo ponen en inglés. No mentira en español y la dan siguiente. Acepto y siguiente. Siguiente y siguiente siguiente siguiente. Ah, no paren. Me pase. Esperan que instale el juego. Mientras tanto los vuelvo a dejar con Jorge. Voy volando. Firmado, Palomo. ¿Qué es una canoa? Un pelo blanco. ¿Cuántos son 99 en chino? Caxixi en doctor, doctor, me duele aquí. Pues póngase allí. Doctor, doctor, me sigue doliendo. Doliendo no le siga. Nominado como el mejor chiste corto del año. Un niño de 3 años observaba sus testículos mientras su mamá le bañaba. Mami preguntó ¿Es este mi cerebro? Interrogación de cierre. Todavía no, contestó la madre. Había una persona que, cuando se comía un yogur, llegaba hasta la mitad, y lo tiraba, y así con todos los yogures. ¿Por qué crees que lo hacía? Porque en la tapa pone. Consumir preferentemente antes de. Ver fondo del envase. ¿Es esta la academia de inglés? If, if bedouin, bedouin. Explicación para el que no lo haya pillado. Traducción literal. Si, si entre, entre, en una carrera de peces que pez llega el último. ¿El delfín y el primero? El pezón. Que va echando leches. ¿Por qué un loco se tira de un precipicio? ¿Por qué está loco, jajaja, que pasa su juntas a la maestra con un vampiro? Obtienes un examen de sangre. Doctor me toco aquí y me duele, me toco aquí y también me duele. ¿Qué tengo, doctor? El dedo partido hijo. Jojo, Dodi, era un señor tan delgado, tan delgado, que tenía que pasar dos veces la aduana para ver si había pasado al país vecino. Era un señor tan sordo, tan sordo, que contestaba al teléfono aunque no sonara. Era un hombre tan ignorante, tan ignorante, que se regaba con la regadera del jardín para ver si así se cultivaba. ¿Qué le dice un batera a un boxeador? Allá afuera eres muy fuerte pero aquí dentro te cagas. Eres más hortera que una pringaco nuevo hilado. Eres más impertinente que un cochino debajo del brazo. Tienes menos provenir que un submarino debajo de un grifo. ¿Cómo se llama el padre de E.T.? Don E.T. ¿Qué le dice un pez a otro? Nada Manolo, fíjate que me cayó mal el mole. Pues ya no le hables, Venancio. En una playa, ¿qué le dice un grano de arena a otro? ¿Qué ambientazo tirio? ¿Cuánto es 4x4? Empate. ¿Y 2x1? Oferta. ¿De dónde viene la lana virgen? De las ovejas feas. ¿Cómo se llaman los habitantes de Belén? De Belén figuritas. Ja 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 ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una planta? ¿Qué le rompan su maceta que le dice una uva verde a una uva morada? Respira, van 2 ceros por la calle y ven a un 8 en la acera de enfrente. Un 0 le dice al otro. Mira ese que chulo. Con cinturón. ¿Qué le dice un árbol a otro? Ponte el chubasquero que viene un perro que le pasa a M. Luisa cuando se hace daño. ¿Qué es taluisada en que se parece un huevo a un avión? En que los 2 se estrellan. ¿Qué le dice una pierna a la otra? La del medio se ha quedado corta. ¿Por qué los atlantes tienen una escalera en el fondo del mar? Para cuando sube la marea. Entra a una farmacia londinense un cliente y pregunta. ¿Hay ampolletas a lo que el farmacéutas responde? Ello MR. ¿Polletas? ¿Cómo se dice en alemán autobús? ¿Suben pagen estrujen pagen cariño? ¿Estás resfriado? No. ¿Por qué a Fox le dicen el mesero? ¿Por qué se hizo pendejo con el cambio? ¿Cómo se dice suegra en ruso? ¿Storbacá le dice un espagueti al otro? Mi cuerpo pide salsa. Era un hombre tan pequeño que se encontró una cáneca y dijo. El mundo es mío XK. ¿Las focas miran para arriba en los espectáculos? XK hay focos. ¿Qué le dice un cable a otro cable? ¿Somos los intocacles que le dijo un árbol a otro árbol? A ver quién se le para primero el pajarito. Son dos granos de arena en medio del desierto. ¿Qué le dice uno al otro? Tú, me parece que nos persiguen. El chiste más corto jamás contado. ¿Araña? No, gato. Agustín García, ¿cómo se dice divorcio en árabe? ¿Se aleja la almeja que le dice una naranja a la lluvia? Oye, que me destiñes. Putadora a mí. No me hizo falta el DirectX 9 porque me funcionó igual el juego. No pegan el crack porque creo que no tiene. Y bueno, espero que les haya servido esta información. A quien instalen el juego. Salud. No te señal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!